¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con, obviamente con mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher, porque Michael Schumacher podría pasar nuevamente por el quirófano y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar de aquello? Bueno, a sus 51 años de edad Michael Schumacher podría pasar nuevamente por el quirófano, así lo afirma contra Copertina y se han hecho eco los medios internacionales. Bueno, la familia de electa campeón mundial de Fórmula 1 lleva la información sobre el estado de salud del Kaiser con bastante secretismo, pero el medio de comunicación italiano extendió una información que genera de nuevo inquietud en el mundo deportivo. Chumi sufrió un grave accidente de esquí precisamente en los Alpes franceses y desde entonces pocas cosas se supieron de él, salvo que tuvo lesiones cerebrales graves producto de la caída. Bueno, Philip Menashe, el genio de la cardiología que trató a Schumacher con células madres procedentes del corazón, se encargará de otra ronda transfusión. El objetivo, y esto es lo que señaló él mismo, el objetivo es regenerar el sistema nervioso central de Michael. Bueno, por su parte, el doctor Nicola Aschari, neurocirijano del Hospital Velaria de Bolonia, advirtió que el ex corredor de las escuderías Ferrari Mercedes sufre de atrofia muscular y osteoporosis. Y esto fue lo que se dijo. En los últimos 20 años, la ciencia ha progresado enormemente en el campo del tratamiento con células madres, pero eso no cambia el hecho de que todavía sabemos poco sobre el cerebro humano. No podemos predecir qué resultados traerá el tratamiento. Bueno, recientemente, el brasileño ex piloto Fórmula 1 y actual piloto de la Fórmula E, Felipe Massa, que ha visitado a Michael Schumacher en Suiza, ha advertido que la situación de su ex compañero de la escudería Ferrari es complicada. Y bueno, esto es lo que él dijo. Sé como esta, tengo información, mi relación con él ha sido muy cercana con su mujer Corina, menos porque ella no iba mucho a las carreras. Creo que lo principal de todo esto es que sabemos que su situación no es fácil, que está en una fase difícil, pero debemos respetarlo como he hecho con la familia. No le gusta divulgar ninguna información y quién soy yo para hacerlo. Y bueno, espero que el quirófano pueda hacer algo nuevamente por Schumacher y espero que él pueda recuperarse pronto y volver a hacer el mismo que era antes del accidente de esquí. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.